Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Dicen que todo comienza con una idea, y con personas que trabajen duro para encontrarlas, capaces de impulsar buenas propuestas y de ponerle freno a las malas. Propusimos lo que Argentina necesita para poder cambiar, sin que el poder nos cambie a nosotros. Para que los derechos humanos estén siempre en primer lugar y para que nunca más haya lugar para la injusticia. Desde hace 15 años, no somos simplemente la oposición, somos parte del debate. Coalición Cívica Ari, lista 47, Elisa Carrió Presidente, Adrián Pérez Vice.